Empezamos con el cine a color con House of Wax de 1953, esta película es un remix a su vez de Mystery of the Wax Museum de 1933 y tiene como protagonista al icono del terror Vincent Price. Debido al tremendo éxito de la televisión en los 50s, las producciones de cine tenían que encontrar la forma de que la gente visitara las salas y para esto usaron el recurso del 3D y a lo largo de la película podemos ver tomas hechas específicamente para aprovechar este efecto con la audiencia. Aquí Vincent Price interpreta al profesor Henry Jarrett, quien es un artista apasionado en crear figuras históricas para su museo de cera. Sin embargo, a su socio no le parece mucho esta estrategia, ya que cree que al agregar una sección de terror va a atraer más gente, pero el profesor Jarrett está convencido en que la belleza de las figuras será la clave del éxito y se niega a crear una sección de terror. Debido a esto, su socio lleno de codicia pierde la cabeza de inmediato y decide quemar el museo, con todo y el profesor para poder cobrar el seguro del museo y recuperar su inversión. Cabe mencionar que esta secuencia es muy impresionante e intensa, ya que podemos ver que no hay trucos de pantalla verde y los actores se encuentran muy cerca de las llamas, incluso en una parte le pegan a una grúa donde está la cámara. Todas las figuras se derriten de manera espeluznante, ya que el profesor los trataba como si fueran personas reales y es como si él viera a sus amigos como se queman vivos. Después de un tiempo nos damos cuenta que el profesor sobrevivió al incendio, pero debido al daño en sus manos, es incapaz de volver a esculpir sus figuras y contrata a Igor, cero sutiles en cómo llamarle a su secuaz, interpretado por un joven Charles Bronson, quien es un asistente mudo para que haga las figuras. El cambio del profesor no solo es externo, ya que vemos que cambia su perspectiva de la belleza por el horror, ya que su nuevo museo es enteramente de cosas macabras. Y después, a su vez nos damos cuenta que el profesor comienza a matar personas para volverlas parte de su exhibición. Esta película es muy efectiva en crear una atmósfera de terror por medio del manejo de los claroscuros y del miedo natural de cualquiera al ver figuras realistas de cera. Y más que nada, cualquier cosa en la que esté involucrado Vincent Price es garantía de calidad. Puntos extra por la espeluznante revelación cuando Sue rompe la máscara de cera del profesor para mostrar su rostro. Totalmente recomendable.